Amigos, el diseño exclusivo cada día cobra mayor presencia en el mercado. Diseño exclusivo de zapatos, de vestidos, de ropa, etcétera. Bueno, alguien que ya tiene un tiempito y mucha experiencia en el mundo del diseño exclusivo es Amparo Catú. Amparo, bienvenida a Promoviendo, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto tiempo que estás en este negocio del diseño exclusivo? Bueno, tenemos cinco años, cinco años como el tema de marca Catú, Catú Shoes, con el tema de sistema personalizado en zapatos a medida para mujeres. O sea, una señora viene a tu taller y te dice quiero este zapato con estos colores, con estos diseños, con estos tacos y tú le armas todo el producto. Exacto, se le personaliza el zapato según su estilo, según lo que más o menos quiere, para qué tipo de ocasión. Nosotros le enseñamos texturas de cuero, colores de cuero, depende de qué tipo de taco, lo personalizamos y bueno, ahí queda el zapato soñado, ¿no? ¿En cuánto tiempo una persona puede tener su zapato listo desde que te visita? Desde el momento que nos visita, el momento que contacta con nosotros una cita, una semana y media aproximadamente tiene el zapato listo. ¿Esto, por ejemplo, para novias es algo ideal? Exacto, tenemos una línea de novias que es Catú Novias, donde la novia nos trae la foto del vestido, la tela, el tipo de textura, el tipo de aplicaciones que tiene y en base a eso se le sugiere tres modelos, tres muestras de emboceteado para que ella elija el zapato de su sueño, porque también el zapato es un complemento muy especial para el vestido. Dime una cosa, ¿y has tenido pedidos de fuera del Perú así, señoras, que ni siquiera conoces, que te mandan vía internet o vía tus vínculos de web, esto? Sí, claro, nosotros mandamos afuera también, hay clientes que se contactan con nosotros por Facebook o por la página web, nos mandan las medidas de sus pies, el tema de botas también, ¿no? Y nosotros se los enviamos también fuera del país, tramojamos mucho también afuera. Ahora, escuchen esto que viene, que es muy importante. Amparo ha sacado ahora una línea que se llama Fabritú, ¿es correcto? Fabritú es una nueva línea que hemos lanzado, que solamente se encarga en hacer pedidos stock a todas las nuevas marcas de diseñadores independientes. Explico, si usted, por ejemplo, señorita, señor, usted quiere tener su propia línea, tiene sus propios diseños, no tiene taller, no tiene quien le dé el servicio, Fabritú se lo da, ¿es correcto eso, Amparo? Exacto. Bueno, como está creciendo mucho la demanda de diseñadores independientes, así como el tema de ropa, ¿no? El tema de vestidos y todo, también ha salido mucho el tema de zapatos. Entonces, hay muchas chicas, hay muchas marcas nuevas que están saliendo. Entonces, nosotros hemos creado esta nueva línea que se llama Fabritú, para que estas personas vengan con sus propios diseños y nosotros hacerles los zapatos, hacerles servicio de zapatos, asesorándolos en el tema de hormas, tendencia, colores, materiales, cueros, todo tipo de asesoría. Y adicionalmente también le damos un portal web. No es todo un tema completo, no solamente es el tema de hacerle en stock, sino es todo un tema completo que le damos al tema de los nuevos diseñadores que quieren entrar en este rubro. O sea, ustedes le dan todo el apoyo de tercerización al diseñador que está en el mercado tratando de abrirse un espacio. Exacto, claro. Inclusive, nosotros hemos hecho esto porque para mí fue difícil encontrar también cuando empecé hace cinco años a alguien que me haga el servicio de taller, ¿no? Entonces... Sobre todo integral, ¿no? Exacto, sobre todo completo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros ahora le estamos dando al nuevo diseñador de calzado, ¿no? ¿Tiene que ser muy amplio o no? A partir de una docena, adelante, es donde nosotros le fabricamos los modelos. O sea, que alguien viene y le dice, mira, estoy empezando, tengo acá este diseño, quiero hacer una docena, dos docenas, ustedes le dan el servicio. Exacto. A partir de una docena para arriba, nosotros le damos el servicio integrado. Fantástico. ¿Escucharon? ¿Tú quieres empezar tu negocio? ¿Quieres empezar tu actividad? ¿Tienes idea? ¿Tienes un concepto de calzado que quieras impulsar en el mercado? Aquí, Fabritu, te da todo el apoyo para que tú empieces tu negocio sin necesidad de tener taller. Eso es lo interesante. Fíjense, tomen nota. Aquí está en pantalla en este momento página web y toda la información para que te comuniques con Amparo. Amparo te va a dar el apoyo. Y si usted es un cliente de fuera, también envíe sus informaciones que Catú le hace su trabajo exclusivo, su calzado a medida, único, solo para usted. Amparo, te felicito. Qué buena idea, qué buen concepto este. Vas a apoyar a muchas pequeñas empresas que quieren y que necesitan este tipo de servicio adicional. Te felicito. Ok, gracias, gracias. Amigos, seguimos con el programa. Promoviendo Perú.